Hola a todas, gracias por darle click a este video. Hoy les tengo un video acerca del cuidado de nuestro rostro, la piel de nuestro rostro. Yo sé que no solamente a mí le da pena tener un granote ahí en la cara, porque es lo primero que te ve la gente, te está viendo la cara. No viéndote la cara en el otro sentido, sino la cara es lo primero que te ve. Y yo por ejemplo si tengo un grano, siento que toda la gente se me queda viendo allí. Aunque el granito ni siquiera se note, tú sientes que te lo están viendo ahí exactamente. Lo primero y más importante, el número uno, una dieta más saludable. Obviamente si comes más chocolates, más cacahuates, más grasas, frituras, estás metiéndole grasa a tu cuerpo, que va a salir grasa. Entonces, a bajarle un poquito a las grasas. Concéntrate más en tomar vitamina C, que la puedes encontrar en las frutas, las naranjas, las toronjas. En las frutas es donde vas a encontrar la vitamina. Puedes ponerte, aplicarte vitamina C en la cara, pero principalmente ingerirla. O puedes comprar cápsulas de vitamina C y tomarlas. Pero eso te ayuda muchísimo en la piel para que no te vayan a salir las arrugas con el paso de los años. No, queremos prevenirlo ahorita y no, ya que estamos viejitas, ¿verdad? Dormir bien. Obviamente tu cuerpo necesita descanso. Entonces dormir ocho horas diarias. Muy importante. Otro punto importante es hacer ejercicio, ya sea caminar, correr, que estés sudando, que sudes, para que tu cuerpo libere las toxinas y se limpien los poros de tu piel, especialmente los de la cara. Cosa que no te cuesta nada de trabajo hacerla y es bien fácil. Lavarte la cara. Aunque no te pongas maquillaje, tienes que lavarte tu cara. O sea, tu piel estuvo expuesta al sol, tal vez al polvo, aire, todo eso y todo eso se te está quedando pegado en la cara y necesitas quitártelo. Dos veces al día, lavarte tu cara. En las mañanas cuando te levantes y en la noche antes de dormirte, para que te apliques ya tus cremitas. Como yo en la mañana lo que hago es, me lavo la cara. Si no tengo tiempo de lavarme la cara, uso estas toallitas. Son toallitas mojadas, chiquitas. Ya son para prevenir las espinillas, según. Y si las tienes, te las rebaja. Si no tengo tiempo en la mañana, con esto agarro una, me refresco la cara, me quita la suciedad. Pero siempre aplicar la crema antes del maquillaje, eso te hará que tu piel no se vea tan acartonada si usas el maquillaje. Pero después de lavártela, siempre usar la crema. Y utiliza agua fría para lavarte la cara, porque eso va a hacer que el agua fría, o por lo menos el último chapuzón que te eches, ponerte el agua fría para que eso haga que tus poros se hagan más chiquitos y se cierren. Y el agua caliente te va a resecar la cara. Lávate la cara tres veces al día y no te pongas crema, porque la crema, o nunca pongas aceite en tu cara, porque eso va a hacer que te salgan más espinillas. Pues lo hice mucho tiempo y ¿qué hacía? Me resecaba, me irritaba la cara. Si tenía un granito me lo estaba irritando demasiado. Entonces, lo que empecé a hacer con el paso de los años, fue hidratar mi cara un poco más. Y a veces hasta puedo dejarme este aceite de coco, que es un milagro para el pelo, la piel, el rostro, las pestañas, todo. Me pongo en la noche a veces y no me pongo la crema, me pongo el aceite. Gente, siento como que me renueva mi piel de la noche a la mañana, porque cuando me levanto en la mañana, siento mi piel bien suavecita, como fresca. Obvio, me retiro el aceite en la mañana. Es como un break que le estás dando a tu cara. Pero al hacer eso, al aplicar más hidratante, más aceite, yo a mi cara me redució las espinillas. No sé si les vaya a funcionar eso a ustedes, pero en mi caso me funcionó. Y la verdad me gusta el resultado, ya no tengo granitos ni espinillas. Yo digo que es gracias a eso, de que me hidrato la piel muchísimo más que antes. Porque antes era lo que me decía la gente, y yo sé que a ustedes también les han dicho, no te pongas aceite, no te pongas cremas grasosas, que no te pongas esto. Almendras, coco, de oliva. Que son naturales y súper económicos. Entonces, trátalo y tal vez te ayude a ti también. Una cosa bien importante para ahorita el tiempo de calor, aplica una crema o tu maquillaje que tenga filtro solar. No quieres el sol, avejenta. Ya sea hasta la ropa, si la dejas en el sol, te la va a hacer de otro color, te la va a hacer fea. Ahora, imagínate con tu piel, siempre debes de hacer, por lo menos algunas, ¿qué diría yo? Yo lo hago como tres veces a la semana. No siempre, pero sí unas tres veces. Exfolia tu piel. Muy importante, quítale las células muertas, la piel muerta, para que así se renueve y te salga nueva piel, por decirlo así. Pero sí tienes que quitar eso y sirve que cuando tallas con el exfoliante, estás eliminando vidos de polvo, de maquillaje, de... ¿Qué sé yo? Estás limpiando profundamente tu piel. Yo uso este. Este es un exfoliante, diría yo, no tan fuerte. Lo que también hago es, si no puedes comprar esto, si no lo tienes a la mano, puedes hacer tu propio exfoliante. Azúcar con poquita agua. Y, o sea, que tenga las arenitas. Y otra, que yo lo hago siquiera una vez a la semana, y que es muy bueno, es la sal de mar. Ya sea esta granuda. Soy yo feo eso. Esta sal con granitos. Pero sal de mar, no sal de la otra. Esta es para cocinar. Agarro un poquito de esta sal. Con agua. Y me tallo mi cara con esto. No sé si han oído que muchas personas van al mar a bañarse para que se les quiten las espinillas que tienen en la espalda. Y eso lo hacen como un tiempito para que se les quite. Pues sí funciona. Te seca las espinillas naturalmente. Si tienes una espinilla abierta, te va a arder bastante. Y si la dejas actuar por unos segundos, también te va a dejar la cara roja. No te la va a quemar, pero yo sí la he dejado algún ratito así como unos 30 segundos. Y me la deja bien roja y siento como caliente, pero siento que funciona. No me salen las espinillas. Entonces, eso. Y un exfoliante más finito sería la micro exfoliante. Con este estás exfoliando y con este estás micro, como más chiquito. Son arenitas más finitas. Esto solamente una vez a la semana. Una vez porque es más fuerte. Yo utilizo este, que es del Mary Kay. Viene con otro y me cuesta 50 dólares el paquete. Que es este de la micro exfoliante y el otro es como una vitamina que te pones después. Es tu piel más suavecita, pero suavecita como que te pule la cara, has de cuenta. Otra cosita. Para las muchachas que tienen flequillo y les salen granitos en la frente. Dirán que por qué. Y se los tapan, ¿verdad? Para que no se les vean. Ah, pues dicen que es por la grasa de tu pelo. Y peor, si tienes tu pelo grasoso. Entonces evita traer tu pelo que te esté pegando mucho en la cara. En la noche, si tienes el cabello bastante grasoso en la noche, recógetelo en un chonguito para que no estés así dormida. Lava tus cobijas y almohadas seguido. Para siquiera una vez a la semana. Por favor. Porque estás... Tu cabeza tiene grasa. Si no tu pelo, tu casco suelta bastante grasita que tu pelo está necesitando. Entonces tú la estás dejando en tu almohada. Te mueves de lado. Pones tu cachetito en tu almohada. ¿Qué estás haciendo? Se te va a pegar grasa que tú no quieres. No quieres ponerla ahí para que no te vayan a salir granitos. Suciedad, saliva, que se te vaya a salir maquillaje ahí viejo. Si se te cayó la almohada al suelo y la juntaste y ahí pones tu cara otra vez. La cara debe de ser limpia. No exageradamente, pero sí prevenir. Queremos prevenir las estrellas. Lava tus brochas de maquillaje más seguido. Si te pintas tu cara, lava tus brochas de maquillaje para que no se almacene ahí el maquillaje viejo. Suciedad, polvo, todo eso que no quieres poner en tu cara. O sea, lávalas y eso evitará de que almacenen más bacterias que luego vas a poner en tu cara. Para las personas que tienen los poros grandes de su piel, yo les recomendaría que trata de lavarte la cara con agua fría. Y otra cosa que yo la verdad en lo personal no tengo los poros grandes, están muy chiquitos, ni se ven casi. Pero sí he conocido gente que tiene los poros bastante grandes, no sé si sea hereditario. Hizo esta mascarilla para evitar que mis poros se vayan a hacer grandes y reducir el tamaño. Estoy previniendo antes de que me vaya a pasar. Vamos a ver si funciona. Pero ya tengo, sí, como medio año usándola y sí me gusta. Lo más importante de todo para que no te salgan espinillas, no tronártelas. Si tienes una espinilla, mejor tápala con maquillaje mientras se te seca. Yo es lo que hago, no me la quiero tronar porque se te va a hacer mal. Yo la dejo que seque, aunque se vea fea, discúlpenme la vida. Pero no me la trueno. Aparte te van a salir cicatrices. Por una espinilla que te truenes te va a quedar un agujerote. Mejor que te la vean ahí unos tres días. Mientras se seca sola se te va a quitar y eso va a prevenir de que te vuelvan, de que te vayan a salir más. Entonces déjala, es natural que te salga, tal vez a veces te salen. No la truenes por nada de la vida. Opté por hidratar más mi cara, mantenerla más limpia. Nunca te toques, nunca, nunca, nunca te toques la cara. Utilizar una crema para el contorno de ojos. Se dice así verdad, para el contorno de ojos, para alrededor de tus ojos que es la parte más delicada y propensa a las arrugas. Y ahorita que estás joven quieres prevenirlas. Y más que, que más que con productos naturales, aceites naturales. Yo le tengo muchísima fe a este aceite de coco. Entonces yo, yo es lo que uso. En la noche, si me pongo crema en esta parte, me pongo de, ese aceite en esta parte. Aunque amanezca como sito panda en la mañana, aceite. Y aplícate mascarillas una vez a la semana, si quiere agarra un día. Aplícate mascarillas en la cara, el cuerpo te lo va a agradecer. Porque al cuerpo hay que darle también lo que necesita para que sea agradecido con nosotras. Y nos dé una buena presentación, una buena imagen. Espero les haya gustado. Suscríbanse si no están suscritas. Que tengan buen día y like si les gustó este video. Hasta luego.